América Televisión y GV Producciones presentan El Show de los Sueños Un formato de Televisa Gracias al auspicio de Ven a Claro con tu mismo número desde el primero de enero Avon, líder mundial en venta directa de cosméticos Nada une más a la familia que el sabor de Molitalia Como en Italia La Curacao Las mejores marcas al mejor precio Abre tu cuenta ganadora y llévate gratis la guía del antojo de Gastón Adelante Red de ferreterías Progresol Tu socio en construcción Pinturas Tecno Los colores del Perú Cola Real La gaseosa peruana que el mundo consume Suave renovado Tu papel higiénico de siempre Ahora mucho más resistente Bravia Motion Flow Movimiento más fluido Con el co-auspicio de PAPCO Llevamos agua Llevamos vida Inca Farma Inca Farma Y sus marcas exclusivas Universidad César Vallejo Solo para los que quieren salir adelante Con el co-auspicio de la bella Enca Farma Un saludo Enca Farma Enca Farma La nueva generación causando la sensación La nueva generación Doña Perú sabes que eres tú Tierra de cultura milenaria De historia necesaria ¿Qué pasaría si pierdas tu identidad? ¿No sabrías de dónde viene? ¿De dónde vas? Los alcentros nos dejaron un legado Que a través de los años a los pueblos se han comunicado Manifestado, tú cantando aquí para decirte a ti Que defendamos de su herencia Es la esencia que nos hará surgir El otro orgullo, lo que nos identifica Muchos antes de estar con ti tuyo Somos un pueblo lleno de tradición Esto es el show de los sueños La gran final Señoras y señores Bienvenidos a la gran final Del show de los sueños Queda con ustedes Cristian Rivero Y Gisela Valcárcel Tremendo final de temporada Peruano, final peruano Con Bania Macías y su escuela De uno Que hoy Nos hicieron vibrar Con la apertura del programa Gracias chicos Gracias, me encanta que estén de rojo y blanco Me encanta Tremendo bailarina Gracias señores Es el show de los sueños Perú ¿Qué pasó? La veo complicada Un poquito Ya estamos Nerviosa está la reina Uno Dos Empezamos Retorno De baile como de canto Buenas noches Buenas noches Bueno jefa Tres equipos en la final Y hay sorpresas esta noche en los musicales Hay sorpresas y además Una de ellas es que hoy Los equipos deberán bailar En una cama elástica Es decir ¿Cómo es eso? Algo así como que en algún momento más Se abrirá este cuadrado Este Ya Vamos a abrir y levantar el piso Porque abajo se encuentra una especie de saltarín Una cama elástica Hoy Una cama elástica Y que hoy estén también Hoy día el baile rápido en el programa Además Fabuloso Hoy día tenemos a Dígalo Prometieron estar acá para lanzar el nuevo material A quienes han lanzado Sodoma y Gamarra Barreto En el programa Barreto Barreto en baile Y en canto jefa En canto un grupo que la rompe El grupo del momento Será hoy con nosotros en la gran final El grupo 5 El grupo 5 En nuestro programa Además Por la gran final Tommy Portugal Caramba Que haga bailar a nuestro equipo de producción Dicho sea de paso ¿Usted tiene un recuerdo de cuántos artistas han pasado por ese escenario? Pero antes quiero decir Permíteme Cristian decir Que hoy por programa final En cada secuencia tendremos alguna sorpresa Entre ellas Todo el equipo de producción Que ha realizado El show de los sueños Durante este año Pisa en el escenario Y hará tremendo desafío Y lo conocemos Hoy Todos Todos Asistentes Productores Directores de academia Aquí en el programa